Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, he estado intentando hacer esto durante varios días, creo que por fin he logrado averiguar cómo hacerlo de manera correcta, así que a ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a pasar a explicar el tema 9.3, la Hidreora Prima de Rivera y el final del Reynado de Alfonso 13, ¿vale? Vamos a ir por partes y con pequeños vídeos que expliquen cada parte en vez de uno infumable, bueno, cada uno ya será un poco infumable, intentaré que lo menos posible, ¿vale? Pero iremos punto por punto, ¿de acuerdo? Y os pondré todos los materiales en Google Classroom para que los tengáis accesibles. Bueno, estos son los dos protagonistas del día de hoy, por un lado tenemos a Miguel Primo de Rivera, que es este señor de aquí, ¿vale? Que era el capitán general de Zaragoza, perdón, de Barcelona y el rey Alfonso 13, mirad aquí qué tipo más ha puesto y gallardo, pues este es Alfonso 13. Ya os advierto que muy bien, muy bien, no le fue, ¿ok? Pues estos son los dos protagonistas. Primo Rivera es el padre de José Antonio Primo de Rivera, que será un protagonista en siguientes vídeos. Vamos a verle. Seguramente le conocéis. Pues este tío, también gallardo y elegante, como su padre, pues ahí está, ahí le veis. Será el fundador de Falange Española, ¿vale? Un partido súper importante de la Segunda República y tendrá mucha emoción en la gracia. Y bueno, pues olvidémonos de él por el momento. Ahora nos vamos con su padre, que es este, y con su colegón, Alfonso 13. Bueno, recordamos que la última vez que hemos estado viendo algo en clase era cuando ocurrió el desastre de anual, ¿vale? Esa cosa tan terrible que ocurrió en África, ¿vale? Y que tuvo como consecuencia más de 13.000 muertos. Aquí tenemos algunas imágenes de Monte Arruid después de la tragedia, ¿vale? Estas son misiones españolas que fueron después, cuando ya se conquistó el territorio, a recoger los cadáveres que habían sido abandonados al sol. Vale, aquí tenemos, pues mirad, fijaos, un pater, opa, no funciona el táctil, ah, sí. Un pater dando la unción a un muerto que está ahí abandonado al pobre. Bueno, pues todo esto era el último momento, una situación muy, muy, muy crítica, muy dramática, muy mala, ¿vale? Y entonces este hombre, que es un militar de esos que hemos estudiado, uno de esos africanistas, uno de esos que ha hecho su carrera en África, ¿vale? Pues decide tomarse la justicia por su mano y da un golpe de estado, ¿de acuerdo? Vamos ya al material sin más preámbulo, ¿vale? Bueno, antes de eso deciros que os he puesto aquí un vídeo que está realmente muy bien, ¿vale? La dictadura de Primo de Rivera en YouTube, lo tenéis aquí, ¿vale? Y si entráis directamente a YouTube, ¿vale? O sea, si no solo lo veis en el enlace, sino que vais directamente a YouTube, en la descripción del vídeo, lo han hecho, mira, lo han hecho estos tíos que son unos cracks del Instituto de Enseñanza Secundaria Sánchez Lastra. Se ve que este tiene menos horas de clase que yo y le ha dado tiempo a preparar todo esto. Si vais al desarrollo, perdón, a la descripción del vídeo, aquí vienen los subtemas para ir directamente a verlos, ¿vale? Bueno, no solo os recomiendo que lo veáis, sino que tenéis que verlo porque lo explica muy bien con imágenes de la época y, bueno, está muy bien, no tiene ningún error. Podréis sustituir mi explicación perfectamente, solo que no está organizada, ¿vale? Bueno, vamos con el primer punto. Golpe de Primo de Rivera, causas y justificación. Os vamos al esquema que lo tenéis a vuestra disposición en Google Classroom. Voy a quitar mi careto de en medio y vamos a ir viéndolo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que siempre que se da un golpe de estado tienes que justificar lo que has hecho para que no parezca que lo has hecho porque a ti te ha salido de la punta del Pink Floyd, sino porque hay un bien mayor que tú estás trabajando para lograrlo, ¿ok? Eso ya lo hizo Julio César cuando dio el golpe de estado en Roma, pues imaginaos 2.000 años después este señor, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué causas y qué justificación puede dar Primo Rivera del golpe de estado que está dando? Bueno, pues él dice que el sistema parlamentario está, y de hecho es que la verdad, ¿vale? Estaba bloqueado porque no funcionaba y estaba totalmente desprestigiado. Ya vimos en el punto anterior cómo el sistema parlamentario tenía como, ya de manera habitual, siempre estaba el parlamento cerrado y la constitución bloqueada. De manera que hay un sistema parlamentario y constitucional en donde la constitución no existe y... Me da risa esto de los vídeos. Os estáis descojonando de mí en casa con toda la razón. No me extraño. Os doy permiso. Luego me lo decís. Entonces, lo que os estaba diciendo es que un sistema parlamentario que no tiene parlamento y que la constitución se anula constantemente, y eso es lo habitual, pues deja de ser un sistema parlamentario y se convierte en una pantomima, que es lo que era ya el turnismo a estas alturas, ¿vale? Así que, sistema parlamentario bloqueado y totalmente desprestigiado por una cosa que era el caciquismo, que había sido una herramienta que en el principio funcionó, pero que ahora se ha convertido, pues, como en ese monstruo que lo alimentas para que haga lo que tú quieres y de repente se vuelve más fuerte que tú y se convierte en un problema, ¿vale? Bueno, recordamos que estamos después de 1917, hasta 1923, la revolución bolchevique ha triunfado y ha habido varios intentos de lo mismo en España, ha ocurrido en 1909 con la semana trágica, ha ocurrido también en 1917 con la huelga general y las clases medias y altas tienen miedo a la revolución, ¿vale? Con lo cual, lo que quieren es un sistema que evite eso, ¿vale? Entonces, toda esta crisis generalizada de todo, el sistema económico, político, social y todo, pues va a hacer un auge de las opciones políticas antisistemas como republicanos y nacionalistas. Ya hemos visto que los nacionalistas se habían dividido en dos vertientes, los nacionalistas republicanos y más de carácter social, más reivindicativo, más izquierdosos, y los nacionalistas más tradicionales, los del origen del nacionalismo, que eran nacionalistas muy conservadores, ¿de acuerdo? Entonces, esos conservadores sí que colaboran más con el régimen, mientras que los nacionalistas republicanos, pues van a ser más izquierdosos, más antisistemas, ¿vale? Entonces, estos republicanos y nacionalistas antisistemas, pues van a ser, van a verse fortalecidos por esta crisis que está ocurriendo, ¿vale? Además de esto, el ejército, después de lo de anual, está totalmente desprestigiado y en una crisis enorme, y el 1 de octubre se preveía la salida, la publicación del llamado informe Picasso, que era una... Ostras, así está más guapo, ¿eh? El informe Picasso era el informe en donde se había estudiado absolutamente todo lo que había ocurrido con el desastre de anual, porque había ocurrido, quién eran los responsables, y ahí había nombres, había cifras de dinero mal versado, había datos concretos de personas que habían sido irresponsables, un montón de cosas, que por supuesto, si les han salido de la luz, no hubiese quedado títere con cabeza en el ejército. Y parte del ejército no estaba dispuesto a esa ridiculización pública, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que el 13 de septiembre de 1923, ¿vale? Ante esta situación que hemos visto de sistema parlamentario bloqueado, desprestigiada, las clases medias como la revolución, crisis social, ¿vale? Pues va a dar un golpe de estado, ¿vale? Uno de esos ya clásicos levantamientos que no ocurría ninguno desde 1878, con lo cual era el periodo más largo desde el principio del siglo XIX sin golpes de estado militares. Pero bueno, con un primo Rivera va a recuperar esa vieja tradición que ya nos hacía falta, de la echábamos de menos, ¿vale? Y va a dar un golpe de estado y va a triunfar sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque tuvo un enorme apoyo social, que os explicaré un poquito más por qué. Y además, Alfonso XIII, el rey, ¿vale? Pues no hizo, no dijo ni mu, ni se preocupó, ni se manifestó en contra, más bien se cayó y esperó a ver qué ocurría. Recordamos que estamos en 1923 y 1922 en Roma, ¿vale? Para poner las cosas un poco en contexto, pues había ocurrido esto. Había otros nuevos muchachos en el patio de clase, ¿vale? Benito y sus colegas, ¿vale? Aquí le veis a Benito Mussolini, que había fundado el partido fascista de Italia. El partido fascista inventándose ese movimiento tan divertido y amistoso que se llama el fascismo. Lo inventó Mussolini y, fijaos, un año antes justo del golpe, bueno, justo no, pero un año antes del golpe de estado que da aquí Primo de Rivera en España, ¿vale? Pues Benito Mussolini hizo lo propio en Roma y el rey de Italia, Víctor Manuel, pues no hizo nada de nada. Y de hecho, evitó que el ejército interrumpiese el golpe de estado y unos días después nombró así por sus santos a Mussolini, presidente del gobierno, ¿vale? Con lo cual, lo que estaba pasando en España, como siempre os digo, España no es un tupperware en donde pasan cosas distintas que en el resto del mundo, sino que estamos en un contexto europeo y estaba pasando una cosa similar. De hecho, al parecer, en una carta que escribió el rey Alfonso XIII a Víctor Manuel, el rey de Italia, él le puso, ahora yo ya tengo a mi Mussolini, ¿vale? Bueno, volvemos a lo que estamos, esto era un poco de contexto para que entendieseis. Hemos dicho antes que el Primo de Rivera da un golpe de estado y que triunfa sin problemas. Alfonso XIII da un consentimiento tácito, ¿vale? Es decir, no explícito, no es que escriba a un comunicado diciendo que le encanta el golpe de estado, sino que no dice ni mu, ¿vale? Con lo cual lo está aprobando. Además de esto, y aunque nos pueda parecer sorprendente porque podemos relacionar el golpe de estado a algo parecido a lo que pasó con Franco tiempo después, y esto era un contexto distinto, la gran mayoría de la sociedad española apoyó sin fisura este golpe de estado, ¿vale? Recordamos a Joaquín Costa y el regeneracionismo y como había en sus escritos hablado de una figura que él llamaba el cirujano de hierro, ¿vale? ¿Os acordáis? Fe, hierro, no fe de creer en Dios, ¿vale? Que siempre hay alguien que se equivoca y se hace la picha a un lío. Bueno, pues Joaquín Costa había hecho esa imagen de asimilar España con un cuerpo que está enfermo, ¿vale? Y que tenía partes de ese cuerpo que estaban podridas y gangrenadas y hacía falta un cirujano con el suficiente valor como para trascortar esas partes y evitar la muerte del cuerpo entero. Bueno, pues la gran mayoría de la sociedad percibía a Primo Rivera como ese cirujano de hierro que hacía falta para ese enfermo que era España, ¿vale? Y se percibió como absolutamente necesario por casi todos, ¿vale? Incluidos obreros, ahora lo veremos, incluidos clases populares. Digamos que yo creo que la gente estaba tan hasta las narices de la situación insostenible que hasta respiraron. Ostras, por fin viene alguien que va a hacer algo. No sé si será bueno o malo, pero algo hacía falta, ¿vale? Además de percibirse como necesario se percibe, y esto es muy, muy importante, como temporal, ¿vale? Todo lo que en el momento en que eso deje de parecer así a la gente, la gente va a retirar su apoyo, ya lo veremos, ¿vale? Así que el apoyo social, el apoyo tácito de Alfonso XIII, apoyo social de la gente que perciben al golpe de estado como un golpe de estado necesario, aunque también tiene que ser temporal, ¿vale? Aquí Primo da, escribe un manifiesto cuando da el golpe de estado, que lo podéis ver en el vídeo que os he linkado, ¿vale? En el vídeo que tenéis aquí. El principio del vídeo es el propio manifiesto donde vais a ver que es, pues, donde él explica un poco las cosas, sus propósitos y lo que él quiere hacer. Cuando lo escuchéis veréis que es muy heteropatriarcal, como eran las cosas en ese momento, y nos puede dar hasta un poco de risa. Bueno, ¿de qué cosas habla en ese manifiesto, vale? Cuando el golpe de estado, él dice que va a suponer su gobierno el fin del caciquismo, el fin de la corrupción política, el fin de los desórdenes sociales, una causa muy conservadora del Partido Conservador y que además era un desastre, el orden social en España era un desastre, huelgas, pistolerismo, ¿vale? Las ocupaciones de campos en el sur. Y una cosa también interesante es que la reacción al nacionalismo periférico en España, es decir, al nacionalismo catalán, vasco, gallego, aunque el gallego ya os he dicho siempre que no se comió una rosca, pero que ahí estaba, ¿vale? Pues va a ser el surgimiento de un nacionalismo nacional, un nacionalismo español, ¿vale? Que es distinto de patriotismo, es decir, es una especie de idea nacionalista de España que se contrapone a los nacionalismos periféricos, ¿vale? Un poco eso es el nacionalismo español que va a surgir como respuesta, como reacción a esos nacionalismos periféricos que surgen en el País Vasco, sobre todo en Cataluña, ¿vale? Va a ser una marca muy significativa del régimen de Prima Rivera, ¿vale? Así que fin del caciquismo, desordenes sociales, fin de la desuronión nacional, lo cual veía como un peligro, y todo lo que dice tiene fuertes tintes regeneracionistas, ¿vale? Bueno, recapitulo un poco la información, me... como aquí pequeño, recapitulando toda la información, ¿vale? Porque he dicho muchas cosas, y para que no os hagáis líos, ¿vale? Estamos en el principio del golpe de Estado y por qué lo da y cómo justifica el golpe de Estado. Causas de ese golpe de Estado, un sistema parlamentario bloqueado y desprestigiado, el caciquismo muy potente y muy poco popular, unas clases medias y altas que tenían miedo a una revolución social, a su vez podéis poner aquí que yo no le he puesto, pues, un auge de los movimientos antisistemas y revolucionarios, ¿vale? Y esa enorme crisis del ejército que va a ser un poco como una chispa que enciende la mecha, ¿vale? Ya nos vamos a lo que es el propio golpe de Estado y cómo él lo justifica. El 13 de septiembre de 1923 hay un golpe de Estado, Primo y Rivera, capitán general de Barcelona del golpe de Estado, Alfonso XIII lo apoya tácitamente, esto está dentro de un contexto europeo en donde esto está ocurriendo, ¿vale? Y ese golpe de Estado triunfa, ¿ok? Va a tener un gran apoyo social en el cual se percibe a Primo y Rivera como una, digamos, no sé si un mal o algo necesario y que va a ser temporal, ¿de acuerdo? Él, en el golpe de Estado, Primo y Rivera explica sus intenciones, dice que va a ser el fin del caciquismo, de la corrupción política, de desorden social y de la desunión nacional y todo con enormes cintas generacionistas. Aunque no parezca surrealista, mucha gente percibía esto como el comienzo de algo nuevo que podía ser bueno, ¿vale? Fijaos, el pueblo español, complicado, contradictorio a veces, pues como está recibiendo esta pérdida de todas sus libertades como una cosa necesaria y probablemente buena. Y nos vemos en el próximo vídeo. No, no, no.